El Señor de la Sagrada Cena que deja atrás Rafael Rivero y se dispone a atravesar la Puerta de Sevilla. Una hermandad que, hay que recordar, realizaba su salida a las 6 menos 20 de la tarde cuando suenan y se hacen fuertes los sonidos musicales de la banda, de la agrupación musical de La Estrella, Dos Hermanas. Así que nos quedamos con este sonido y con estas bellísimas imágenes. La Estrella 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 Pues quedó la interpretación de una nueva marcha a cargo de la banda de música, La agrupación musical de La Estrella, Dos Hermanas, que acompaña este paso de misterio, nuevamente que se pierde por calle Porvera, en busca de nuevas calles en su recorrido. La Navidad en esquadrarse, una hermandad que Chile se haces, se genera en su recorrido que nosCP, una hermandad que nos llega de una de las seis parroquias establecidas en la zona de intramuros de la ciudad, al efectuarse el repartimiento por el rey alfonso décimo el sabio tras la reconquista de la ciudad en 1264 desde san marcos y lo hace evidentemente con un apellido que siempre le acompaña los últimos tiempos no a la cofradía sino sea ese paso de misterio que habían o ese calificativo mejor dicho una cuadrilla y un paso donde el arte costalero lleva siendo una realidad desde hace numerosos años un paso que realizar antonio castillo lastrucci con diseño o dibujo de calvo y que es una auténtica preciosidad como ustedes saben fue restaurado tiempo atrás no hace mucho el año pasado quiero recordar que fue el lunes santo en el que se estrenaba la apuesta de largo de la restauración del paso hecho por la empresa resur un magnífico trabajo que devolvía prácticamente a la vida este paso que igual que el tiempo había pasado factura dejamos el paso de misterio y habrá tiempo también ahí lo ven perdiéndose por calle por vera y en busca como les contábamos de otros puntos en su itinerario como por ejemplo es de la calle san juan grande que será el próximo y nos centramos ahora en la dolorosa también que nos llega de san marcos la virgen de la paz en ese paso de palio muy especial muy peculiar que a los niños pequeños les llama mucho la atención por cuanto se sale también verdad de lo que estamos acostumbrados de esas bambalinas en terciopelos con bordado para hacer bambalinas totalmente trabajadas en plata que tienen cierta rigidez pero aún así gozan de un movimiento también una parsimonia en el vaivén muy características un paso de palio que preside esta dolorosa del lunes santo una talla anónima encontrada en el convento de las capuchinas de el puerto de santa maría y adquirida y donada por josé soto palas en 1981 y una corona también muy singular la corona barroca anónima de 1792 que está grabada o estando grabada esta fecha en el interior de la misma y donada por o al marqués de los álamos mejor dicho del guadalete por el rey josé primero bonaparte pepe botella al hospedarse en su casa en su estancia en la ciudad en febrero de 1810 las caídas como les decíamos ahí ven un tanto son rígidas repujadas a dos caras realizadas por el taller de viuda de villarreal diseño del año 1973 y la ejecución la delantera de 1975 y las restantes de 1976 vamos alternando las imágenes ya lo ven por un lado en rafael rivero el paso de palio de la virgen de la paz bajo este cielo verde o verde cielo que conforma la arboleda como si se trataran de cúpulas y de arcos ojivales de una manera natural dando amparo y protección en esta tarde de lunes santo al señor de la sagrada cena obra de luis ortega brú y el apellido ortega que se derrama por todos y cada uno de cada una de las figuras que componen este misterio de la sagrada cena era la pascua judía noche festiva y noche también de premoniciones y de asegurar que aquel que mojara en su mismo plato sería el que lo iba a traicionar fantásticamente representado en este misterio la torsión de ese cuello ese gesto casi con un punto de rabia diríamos de judas iscariote nuevamente el palio de la virgen de la paz casi totalmente iluminado es un punto en el que ahora mismo está a refugio del viento por lo menos que imperaba en la plata aquí se deja notar menos oa lo mejor es que ya ha ido mermando un tanto ha ido amainando y de nuevo se encuentra sobre los pies este paso que es mandado en este lunes santo en esta jornada por miguel ángel jaén no sé si es posible recoger el sonido que acontece a esta hora de la tarde en la plaza rafael rivero recuerden qué el palio de la paz viene andando con el acompañamiento musical de la banda de música de mairena del alcor y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí quedó el trabajo. Bajo costalero, bajo las andas de este paso de palio, un auténtico joyerito de verdad que también lo es, qué preciosidad en esta tarde que por momento está respetando lo meteorológico, está posibilitando que haya cofradías en la calle. Y fíjense ustedes qué cantidad de público, también el que viene acompañando al palio o a la Virgen de la Paz, pero también todo el gentío que se agolpa a ambos lados de la acera de esta parte de la plaza, Rafael Rivero, también cercanía con la Puerta de Sevilla. Fíjense también qué plano de ese desenfoque a la cara o al cuerpo, al palio, a su de palio, de la Virgen de la Paz, que luce espléndida. Y nuevamente el encendedor en un lugar muy complicado del recorrido porque ahí los vientos vienen por todos lados intentando que la acera esté encendida y lo está consiguiendo. Buena labor también la de los encendedores, personas, la mayoría de ellas anónimas, pero que contribuyen a que todos disfrutemos de un palio encendido cuando la noche se hace presente en la ciudad. De hecho siempre comentamos qué bonito iba a estar el palio encendido, qué bonito iba y no nos acordamos de estas personas. También nuestros recuerdos para ellos, como también queremos acordarnos a esta hora de la tarde de nuestro querido Juan Granados, que nos mandaba un mensaje en el que dice que hoy no podrá estar con sus hermanos de la Candelaria detrás de su Cristo, con la cruz. Gracias por tus palabras, es la primera vez que me pierdo en mi semana mayor después de un accidente que tuvo en el año 2001. Gracias. Y el sufrimiento es también una manera de hacer hoy esta acción, aunque no esté con vosotros. Nuestro saludo también afectuoso y cariñoso, como no, para el bueno de Juan Granados. Bueno, pues este paso de palio ahora se ha quedado, ha posado los cuatro zancos del suelo, casi en tierra de nadie. Es un poco de Puerta de Sevilla, pero también casi de por ver allá. Nuevamente el capataz llama a su gente, el encendedor seguirá haciendo su trabajo hasta que prácticamente el palio se vaya al cielo. Miguel Ángel Jaén que llama a sus costaleros y de un momento a otro esta sinfonía en movimiento, que es un paso de palio cuando levanta, la vamos a tener de nuevo interpretando la partitura de la pasión, de su pasión en este lunes santo, camino de la Santa Iglesia Catedral. Se hace fuerte también el sonido de los tambores de esta banda, recuérdenlo, de Mairena del Alcor, que seguramente volverá a interpretar marcha en este cruce de caminos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues con la Cruz de Guía entrando en la carrera oficial de la Hermandad de la Paz, nos marchamos nuevamente a unos consejos publicitarios, enseguida estamos con todos ustedes contándoles el desarrollo de este lunes santo en Jerez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!